Pretendía sorprender ahí a la defensa vallisoletana, he hecho el cerrojo, bajo la verja Brat, Brat para Sané, Sané para Brat, ojo Brat, ojo Brat Y llega, sí, sí, yo creo que sí, vamos a ver Maquinaria, el Silverstone, el salvador, Juan Ramos, esta puede ser la buena, larga, larga, larga ¡Gol! ¡Solo! Allá va Crisi con la última incorporación del conjunto quechero, balón para Agustín Red Bull Hace el flanco izquierdo, baila este con Besselbel Y vamos a ver, Pablo Gil Soriano, Soriano, pretendía sorprender a la defensa que será con esa finta Avanza ahora, iba a conseguir el ensayo, sí señor, Cristian Serra ¡Buen such! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quietos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!